Sea sincero, como fanático del deporte dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron. Yankees vs. Red Sox. Lakers vs. Celtics. Cowboys vs. Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros. Que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. También sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quieren te tienen. Así que, saca tu refriero de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación, bienvenidos al episodio 189 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R.O.S. Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentran Ángel Martínez y Omar Cabrera. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeart Radio y Speaker. También puedes conseguir nuestro contenido Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy hemos estado hablando de la NFL. Hemos estado hablando de la NFL. La semana pasada estuvimos hablando de la NFL. A nivel de la selección de los Juegos estuvimos ahí más o menos. Hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero bueno, en fin, vamos a continuar hablando de eso. Ha habido un sinnúmero de resultados sorpresivos, ha habido un sinnúmero de tomas de decisiones sorpresivas. Y tenemos que hablar de todo eso, pero también hay que hablar un poco de la NBA. Y vamos a comenzar hablando de la NBA. Y es que esta semana hubo un cambio bastante de impacto y fue un triple cambio entre los Indiana Pacers, los Toronto Raptors y los New Orleans Pelicans. Donde al final del día el jugador estrella Pascal Siakam pasó a los Indiana Pacers. En cambio, por Bruce Brown, Jordan Enwara, tres picks de primera ronda pasaron a los Toronto Raptors. Y adicional, los Toronto Raptors recibieron vía los New Orleans Pelicans a Kyra Lewis y un pick de segunda ronda del 2024. Bien importante, ¿verdad? Que mucha gente se estaba preguntando por qué específicamente New Orleans participó de este cambio. Es que New Orleans estaba ahí rayando el luxury tax y tenían que cortar un poquito de grasa para meterse para el debajo de la línea. Y precisamente ese contrato de Kyra Lewis era el contrato necesario para mandarlos debajo del luxury tax. Y por esa razón es que entonces aprovecharon esta vuelta, este cambio entre los Indiana Pacers y los Toronto Raptors para aprovechar el viaje y bajarse del luxury tax. Que este cambio representa para los New Orleans Pelicans un corte a nivel de pagos de 18 millones de dólares a nivel de lo que es el salario del jugador y lo que hubiese sido la multa del luxury tax. Ahora entonces, en vez de ellos pagar el luxury tax, entonces ellos ahora estarían recibiendo dinero por la asociación del luxury tax. Pero, en fin, no mínimo hablar de los New Orleans Pelicans, whatever con ellos. Cambio importante aquí, pues, es entre los Toronto Raptors y los Indiana Pacers. Compañero Martínez es fanático de los Indiana Pacers y su equipo recibe el jugador de mayor impacto en este cambio. Y tengo que comenzar Martínez hablando o preguntándote cómo te sientes luego del resultado de este cambio. Yo creo que habíamos mencionado hace mucho tiempo ya, yo creo que más de un mes, habíamos mencionado este cambio, este cambio que hacía bastante sentido. La necesidad de los Pacers era evidente, la necesidad de los Toronto Raptors de salir de Pascal Siakam. No por tanto el resultado de que el jugador no estaba jugando, era que simplemente Pascal Siakam se convierte en agente libre luego de finalizar la temporada del 2023-2024. Por ende, ya se veía el escrito en la pared de que él no iba a regresar. Lo vimos el año pasado con Fred Van Vliet y Toronto no podía permitir de que Fred Van Vliet, como en el caso de Fred Van Vliet, que se fue a Houston por nada. No podían permitir que esto pasara nuevamente en años consecutivos. Pero bueno, en fin, ¿cómo te sientes en base al cambio al finalmente hoy ser una realidad? Pascal Siakam viste el uniforme de los Indiana Pacers. No, bueno, lo habíamos ya anticipado. Incluso cuando me tiré el board prediction en el primer episodio del año, ¿verdad? Lo mencioné, con nombre y apellido. Dije, si Pascal Siakam llega a Indiana, ¿verdad? Y tenemos salud. Y de hecho, estuvimos a ley de un movimiento más a la izquierda para perder a Halliburton out for season. Así que gracias a Dios se equipió esa lesión, ¿verdad? Pero si tenemos salud y con este señor, que para mí cae, es un perfect fit por lo que juega Indiana, por cómo juega él. Yo creo que es perfecto cómo cae. Así que estoy loco por verlo en acción. No va a debutar. Ya al momento cuando salga la grabación, se espera que haya debutado en el juego del viernes, ¿verdad? Así que vamos a ver. Estoy ansioso por ver cómo se ve la cosa. Claro, no tenemos a Halliburton, pero para mí cómo se ve. Esto es algo muy interesante. Muchas veces me han preguntado, los chats hacían, estábamos hablando y yo digo, hay que hacerlo ya. Si no aprendimos una lección con los Toronto Raptors que ganaron precisamente, los Toronto Raptors que ganaron en el 2019, ¿verdad? El campeonato. Si no aprendimos una lección, pues no vamos a aprender nunca. Ellos simplemente, ah, que ganaron el campeonato porque no estaba Kevin Durant. Eso no tiene que ver. Ellos se prepararon, trajeron los jugadores y estaban ahí. Uno nunca sabe que pueda pasar. No estoy diciendo que ahora con Pascal Siakam somos los favoritos a ganar el campeonato de la NBA, pero el equipo obviamente mejora. Y no hay que ganarle a todos los equipos del este. Miente. La gente a veces dice, ya, eso simplemente, pues, uno, ¿verdad? Este, acomodarse en la serie, ver, ¿verdad? Ver hasta dónde, en qué posición podemos quedar cuando, sobre todo, cuando vuelva a Jaliberto. Ahora Siakam nos va a ayudar, sin duda alguna, a ganar juegos, a ver cómo quedamos, ¿verdad? A ver qué posición quedamos. Pero no hay que ganarle a todos los equipos. Sí, estoy de acuerdo. Habéramos hablado en el chat. Que el Milwaukee y Boston, para mí, pues, son, claro, favoritos todavía por encima de Indiana. Me gusta, me gusta lo que veo por encima de los demás equipos. Eso uno nunca sabe. Este, yo no le deseo nunca una lesión a nadie jamás. Pero yo he visto a Gianni salir de series de play-off lesionado. Hemos visto a Kevin Durant, que le suceda lo mismo. Lebron jugando play-off lastimado. Este, o sea, que uno nunca sabe que pueda pasar. So, hay que odin. El momento es ahora. No digo que este año es el campeonato. Pero, obviamente, ya para el año que viene, pues, para la paz mental, pues, hay que tratar de firmar. Si es el reto número uno ahora, a firmarlo, ¿verdad? Ya para el año que viene. Pero hablando precisamente de este año, pues, yo creo que era necesario. Los picks de primera ronda, dos de ellos son del draft, del 2024. So, qué bueno. Este, honestamente, me gusta. Estamos viendo, yo sé que es rápido, ah, que Indiana lo defiende. Esto está perfecto. No hay problema con eso. Pero, estamos viendo, esto no es simplemente que ellos metan la bola. Estamos siendo testigos de una de las mejores eficiencias ofensivas en la historia del NBA. O sea, en la historia. So, eso significa, eso algo debe significar. Este, y voy a lo repito. Para mí es un fit súper. Así que yo estoy muy contento con este cambio. Yo creo, ¿qué va a pasar el año que viene? Mira, yo no lo sé. Como siempre les he dicho, historias hay muchas. So, el año que viene, no sabemos qué va a pasar. Maybe el firme en otro sitio. Una lesión desafortunada de los Pacers. Mira, uno no sabe. Pero, si tenemos algo y la libertad vuelve, ¿verdad? Debe volver en las próximas semanas y vuelve al 100% con el nivel que le está jugando, con lo que yo creo que pueda pasar. Pues, yo creo que todavía no ha terminado la fecha del traspaso de cambios. Uno nunca sabe qué pueda pasar. Pero, honestamente, estoy muy contento y qué bueno que lo hicieron. Rapidito, para pasarles a ustedes la bola. Me acuerdo que este tema lo hablamos con Atlanta hace dos o tres años atrás, cuando ellos firmaron con estos veteranos. Y yo les digo, mira, ¿por qué no? A veces estos equipos siempre están debajo de la rueda y nunca son pocagonistas. ¿Y qué pasa? Y mira, estuvieron a pocos minutos de adelantar más en aquel año los play-offs. Se combinaron lesiones de otros equipos. Tuvieron un gran momento y uno nunca sabe. Así que estoy muy emocionado. Este año he visto más NBA que mucho tiempo. Así que, imagínense, para un fan... Si usted es un compañero del podcast, Pirra, pues es fanático de Pacers. Yo que soy un fanático de Pacers, pues he sufrido. Mi vida ha sido de sufrimiento, obviamente. Muchas más penas que Gloria. Este, pero me siento... Por lo menos puedo decir esto. Hace mucho tiempo no veía una serie... No, porque Indiana va a hacer los play-offs. Y no me iba a sentar a ver unos play-offs de los Pacers. Motón, viado. Vamos a pelear. Yo veía las series hace unos años atrás que llegaban ahí. Uno, pues, sabía que había un tope. Pero vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que, pues, cayó con manillo al dedo. Así que, pues... Estas cosas no siempre pasan en Indianapolis. Así que yo creo que hay que aprovechar el momento. Y para una franquicia que no es histórica, que no es una ciudad grande que la gente quiere venga a jugar. Es una franquicia perdedora, porque esa es la palabra. Yo no tengo problema en decirlo. Es una franquicia perdedora. Pues, estas glorias hay que celebrarlas. Esto hay que... Yo estoy bebiendo desde ayer, porque cualquier excusa para beber es buena. Así que, pues... Estamos celebrando. Así que, pues... No lo pude recibir en el aeropuerto. Estoy un poco distante de Indianapolis. Pero, pero... Esto me daña la mente. Y si los peces se adelantan... Ya estamos... Estamos moviendo... Haciendo unos movimientos a ver qué podemos hacer. Me traigo a Andrés. Ya... Es un viajecito... Es un viajecito para ir a verlo... Para ir a verlo a Indiana. Así que vamos a ver... Vamos a ver cómo va la cosa. Uy, me apunto a eso. Eso... Un huevito de playoff en la costa este de los Estados Unidos. Un Miami. Un Nueva York. Un fila de hercia. Claro. Estaría bastante interesante. Pero bueno, Omar. Te pregunto a ti. Viste la notificación de Pascal Siakam oficialmente siendo cambiado a los Indiana Pacers. ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué piensas sobre el cambio? Te escuchas conmovido, Martínez. Me gusta. Te siento hablando de los Pacers como yo hablo de los Orioles. No se puede. Una pregunta a ambos. ¿Ustedes piensan que antes del cambio, Indiana era mejor que Miami? Para mí sí. Y ahora más todavía, ¿verdad? Y a Charlie está ahí como que mal. ¿Qué pasó, Charlie? Cuéntame. Bueno, Miami ha ido a dos finales. La gente se le pide esta cuestión. Sí, pero para Miami... Este año. Este año, claro. Lo que pasa es que Miami... Miami no demuestra mucho durante el... Si algo tenemos que aprender de Miami, porque todavía la gente no se la compra, pero si algo tenemos que aprender de Miami es el hecho de que Miami te demuestra la versión de ellos durante el transcurso de la temporada regular y cuando llegan los playoffs se convierte en otra versión. Y se convierte en su mejor versión. Y esa versión, la que yo he visto en dos ya dos runs de playoffs, esa versión, yo no sé si pudiéramos decir que Indiana, en el papel, en el papel sí lo son, en el papel claramente lo son. Tienen a Terry Saliverton, uno de los mejores jugadores de la NBA ahora mismo. Acaban de coger a Pascal Siakam, que es uno de los mejores jugadores de la misma. Pero Jimmy Bore le juega al otro lado. Van a Debye le juega al otro lado. Y no se los puede mirar Tyler Herro y Kyle Lowry. En especial Kyle Lowry, que está teniendo una muy buena temporada, bien underrated esta temporada, a nivel de fantasy incluso, pero a nivel de vida real también está teniendo una muy buena temporada. Ese equipo hay que respetarlo. Yo precisamente estuve hablando con esto con Martínez, no sé cuándo, hace poquito estaba mencionando lo de Miami. En el papel, la contestación a tu pregunta, Martínez, sí, pero hay que ver qué pasa porque lo que es una temporada regular a los playoffs, son dos cosas diferentes. Y Indiana no tiene como que esa experiencia de playoffs todavía que tú puedes decir, sí, sí, Indiana es going to show up como equipo. Esa es la parte que hay que ver qué pasa. Ok. Mira, para mí, honestamente, y hago la colación de Miami porque todo el mundo sabe, no soy fanático de Miami. Yo pienso que Jimmy Bordel es un jugador con mucho pulmón, por no decir la palabra con C, vamos a decir la palabra con C, es mucho cojones. Pero yo nunca he pensado que Jimmy Bordel está en el mismo nivel que los jugadores top ten del NBA. Y por eso es que normalmente los defensores de Jimmy Bordel, tú le dices, ok, pero Jimmy Bordel está en el top ten y como que frenan. Porque frenan. Pero anyway, la cuestión es... Pero te pregunto algo, y Martínez, te hago la... Ahora, es un buen tema que es bueno que llevaste la conversación ahí y después puedes relacionar el cambio. Le hago la pregunta a ambos. Puedes mencionar a Jimmy Bordel y fue la pregunta que me vino a la mente. Si hay una serie de Indiana y los... de Indiana y los Heat, ¿quién tiene el mejor jugador de esa serie? Danny Hyatt, Indiana, con Teresa de Higüenton, ¿qué tiene el mejor jugador de esa serie? ¿Pudieramos decir cosas de esa que sea el mejor jugador de esa serie? Yo sí. Yo no soy fanático de Indiana. Pero... Antes de que Martínez hable. Sí, sí. Y normalmente, y esto lo hemos dicho por años aquí en el podcast, normalmente las series de NBA las gana el equipo con el mejor jugador. Normalmente es así. Ustedes pueden buscarle lo que ustedes quieran, etc. El problema de Indiana es que no guardean. Y entonces yo sé que Ángel va a decir, no, pero ya vimos a decir que no guardean. Pero Indiana ha perdido dos juegos que ha metido 130 puntos. ¿Me entiendes? Y entonces ahí ya yo no te puedo ayudar, porque, o sea, por lo menos, por lo menos un tipo de esfuerzo en defensa tienen que poner. Y por eso es que yo no pienso que Indiana, por más que a mí no me guste Miami, por más que yo hable de Jimmy Bordel, esta versión de Indiana no la he visto con Pascal Siakam. Sabrá Dios cuánto Pascal Siakam ayuda a que ellos levanten el nivel defensivo, como pasó con Anubi cuando lo cambiaron. Pero, hermano, yo sé que Indiana tiene el mejor jugador, pero yo no creo que le ganen a Miami porque Miami va a hacer el juego bien lento. Esto no va a ardear y... Pero no, eso sin ver a Siakam. Y para reaccionar a lo de Siakam rapidito, si Indiana logra extender, ganaron el cambio por un montón, porque independiente de que sean tres pick de primera ronda, aunque Toronto obviamente eso es lo que está buscando, pero la cuestión aquí es extenderlo. A Indiana se le hace bien difícil atraer agentes libres. Aunque Siakam, pues, tú sabes, no es un jugador top, yo entiendo que no es top 15 en la liga, pero es mucho mejor jugador de lo que probablemente ellos van a poder atraer en agencia libre. Si ellos logran extenderlo, pues una pieza más, hace un prospectivo campeonato. Ya después, si Siakam no va a ser el segundo mejor jugador de ese equipo, pues ya aparecerá. Si es que Indiana no lo tiene ya y el tipo se desarrolle a hacer eso. Pero aquí para mí la clave del cambio al final del día va a ser que lo extiendan, porque si Siakam al final del año se va otro equipo, perdiste el jugador, perdiste el tres pick de primera ronda, es un equipo en reconstrucción, pues es un golpe devastador. Gracias, Omar. Martín, iba a decir algo referente a lo de situación con Jimmy Bordel y la compañía de distancia. Cuando Omar menciona lo del top 10, empecé rápido a anotar en mi libreta, y yo dije, contra, y es verdad, Jimmy Bordel no es top 10. Conseguí diez nombres, así que, y no terminé. ¿No era top 10 hace tres años atrás? No, claro que no, porque... Pero nada, ese no es el tema. Muy interesante, la defensa siempre va a ser el tema, siempre que alguien le va a tirar el punch a Indiana, la defensa va a ser el tema, no es para menos, es casi la peor defensa de la NBA. Pero eso es parte de cómo Indiana juega así, o sea, ellos juegan rápido para que tú no los defiendas, han perdido los juegos metiendo 130 puntos, o sea, claro, me gusta algo, voy a decir algo rápido, me gusta que aunque no es lo mismo, pero ya vivieron un poco la experiencia de lo que es una final, y parecían juegos de playoff, y había atmósfera de playoff, o sea, quizás ellos ya cogieron la experiencia, y si ha callado un jugador que ha ganado una final de la NBA, ya este núcleo que está en Indiana, ya que se quedó en Indiana, este persupo más o menos una... Yo sé que no es lo mismo, ojo, pero ya quizás saben lo que le faltaba, y los leyes que no desmantelaron en la pintura, nos daban y no había quien, y Pascal Siakas no me gusta, que él no se deja, el cocotea, y eso a mí me gusta de ese jugador. Aparte que él pasa la bola súper bien, todo luce, pero obviamente lo de la defensa siempre va a ser, siempre va a estar ahí, y esa es la parte negativa, que en playoff usualmente sí se defiende más, y pues las cosas no son igual que en temporada de jugar, pero vamos a ver, vamos a ver cuándo esté en un club de juego, que esté en todo, va a ser interesante. Sí, a mí me gusta el cambio para Indiana, era el cambio, lo llevaba diciendo, el cambio que había que hacer, estamos hablando de un Pascal Siakam, que al momento está en la conversación para otro posible All-Star Game, pero mínimo, mínimo, Indiana está adquiriendo un jugador que está promediendo 22 puntos por juego, 5 asistencias, 6 rebotes, es un jugador de impacto, es un jugador de impacto, y es un jugador largo, que defensivamente, por el mínimo, va a ocupar espacio, y obviamente me estás haciendo un upgrade, porque ellos trajeron a Obi Topping de Nueva York, y Obi Topping no ha sido lo que se esperaba de él, yo pienso que Obi Topping no es que no pueda jugar en Indiana, porque ha tenido destellos de ser un buen jugador, pero no puede ser tu jugador 4 regular, tú vas a Obi Topping a venir del banco, y entonces la dinámica cambia, porque tú sabes que tú tienes un equipo de Indiana, que tiene un personal, o sea, tienen obviamente a Thalysa Leverton, tienen a Bodie Heap, tienen a Isaiah Jackson, tienen a Benedict Matherin, siguiente día está TJ McConnor, tienen a Andrew Nembhard, que para mí es uno de los jugadores más underrated en ese equipo, mucha gente habla de otros jugadores, pero ese jugador es súper underrated, Aaron Nismith, que va a tener que ponerse los Big Boy Pants, porque Aaron Nismith va a tener que rellenar los zapatos de Bruce Brown, entonces vamos a ver si él puede llenar ese rol, obviamente Pascal Siakam, Jalen Smith y el Obi, entonces, tiene un buen equipo, ah, y Miles Turner, que se me olvidó, pero obviamente ellos trafiaron en este año a Yaris Walker, que pues ha estado ahí, no está tanto en la rotación, pero bueno, en fin, tiene un equipo bien sólido, va a ser interesante ver qué pasa con Bodie Heap, Bodie Heap está en el mercado de cambio actualmente, y es un jugador que posiblemente pudiera ser cambiado, y ahí pues no sé, ¿verdad? No puedo visualizar en el momento qué jugador lo pidiera en cambio. El único equipo que a mí honestamente me hace un poquito de sentido Bodie Heap es Detroit o Orlando, Detroit porque Detroit necesita tiradores malamente, pero no sé qué ellos enviarían para atrás, porque obviamente Jaden Abbey no va a ser, y Jaden Abbey está empezando a jugar mucho mejor, está empezando a darle minutos de juego, y está empezando a producir, y en el caso de Orlando, pues Orlando pues tiene a Gary Harris, pero yo no cambiaría a Bodie Heap por Gary Harris, el never en la vida, o sea, eso no hace ningún tipo de sentido, y pues Orlando no tiene otro jugador que realmente sea atractivo para Indiana, adicional a que están en la misma conferencia, y tú no quieres fortalecer Orlando como un jugador que te impacta, vamos a ver qué pasa con Bodie Heap, Bodie Heap es otro jugador que también está en su último año de contrato, y pues dado la situación de contractual con él, pues siempre desde el principio del offseason, él había pedido un cambio, luego como que perdió la situación, luego antes de que empezara la temporada volvió a pedir un cambio, vamos a ver qué pasa con eso, pero el cambio obviamente es favorable, es un upgrade de lo que tenían, el equipo de Indiana hoy es mejor que el que tenían en el día de ayer, cuando no tenían, y pues vamos a ver cómo encajan esas piezas, ¿verdad? Y ver cómo pues Pascal Siakam le facilita la vida a Miles Turner, le facilita la vida a Thaddeus Haliberto, le facilita la vida a Bodie Heap y compañía, y pues ver si entonces ellos pueden hacer ese, ¿verdad? Subir de nivel a nivel defensivo, que es lo que necesita. En el caso de cuando hacemos la comparación con Miami, rapidito, y sé que Miami no es el tema, y no quiero como que tampoco desviarlo tanto, pero Miami es un equipo que, pues como hizo Marley, es un equipo que fue a lento, y Martínez lo mencionó también, que era el ejemplo que lleva atrás era un poquito, a pesar de que a nivel de personal no son el mismo equipo, pero juegan un sistema de juego bien similar, porque no juegan a la velocidad que Indiana quiere jugar, y era el ejemplo de los Lakers, los Lakers en la final del torneo, del Mid-Season Tournament, los estropearon, los estropearon, porque Indiana es un equipo que quiere jugar a la velocidad, quiere jugar a la cancha abierta, y lo que hicieron los Lakers fue comprimir el juego, jugarlo a mitad de cancha, castigarlos adentro, y pues no fue un huevo cerrado, y yo pienso que Miami tiene ese mecanismo para hacer lo mismo, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero un buen cambio para Indiana, y habrá mucho espacio para analizar, ya cuando tengamos un núcleo de juegos, que pudiéramos entonces analizar, y ver si la cosa funcionó, si no funcionó, y ver cómo va la cosa, pasemos a la Nefer, a ti que te gusta cambio, Houston está buscando un tirador, el problema de Body Heal, es que un backcual de Body Heal, y Fred Van Fleet, es como la autopista a las 3 de la mañana, todo el mundo va a pasar por ahí, a toda velocidad, y nadie lo va a parar, pero, Houston está tratando de cambiar el contrato de Víctor Oladipo, que son 9 millones que cualquier equipo, los limpia del Pay Heal para el año que viene, y eso te queda una excepción, que Indiana pudiera cambiar por otro jugador, sin que tenga aquí Indiana que dar más nada a cambio, obviamente no sé cuál es el contrato de Body Heal realmente, que no sé si marcha los números, pero si Houston está buscando un tirador, no sé si hubo que quiera ese, pero ya hablo, si alguien ha visto aquí Houston tirando de 3, lo que da es pena ajena, oye, pero el problema con Houston es, la situación de qué jugadores ellos darían a cambio, porque Indiana no está por regalada a Body Heal, Indiana está para, obviamente puede salir de la situación contractual, porque yo no creo que Indiana, y ahora mucho menos, por la situación de que Pascal Siakam meta ese equipo, ellos tienen que decidir con quién van, a quién van a extender y a quién no, entonces pues obviamente tú vas a extender a Pascal Siakam, ¿verdad? Y entonces hay que ver cuánto llega, o sea, Pascal Siakam este año se está ganando 37.9 millones de dólares, y entonces en Body Heal, pues vamos a ver qué pasa a nivel de su situación contractual, pero pues vamos a ver qué pasa. Yo estaba en algún momento, yo miré a Chicago como un destino, porque a pesar de que ellos están en la misma división, pues yo no sé si Chicago quiera cambiar, pero busqué como que el contrato de Saclavín, Saclavín, verdad, jugando en la 2, pero Saclavín son 40 millones, Body Heal son 18, y para tu poder, pues contractualmente, pues Indiana no tiene más nada para cambiarse, ese cambio no va para ningún lado, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con la situación contractual, pero el problema con Indiana y el cambio de Body Heal específicamente, va a ser que ellos van a recibir, porque ellos no simplemente van, por ejemplo, Víctor Lodipo no es una opción, porque Víctor Lodipo no es un jugador que está jugando actualmente, Body Heal está empezando, ¿entiendes? tú no vas a soltar un... Ellos no van, ellos van a usar el contrato de Víctor Lodipo para flipiarlo por otra cosa, a la verdad es un cambio entre tres equipos, el jugador que va a coger Indiana, es el que viene del otro equipo, que quizás vaya a querer limpiar el Cutspace para el año que viene, no es un jugador de Houston, Houston no tiene que poder limpiar Indiana. Es que lo que dijo Omar, hace sentido porque, claro, es como tú dices, pareciera un cambio de tres equipos. Exacto, es un jugador de Indiana, no lo sabemos todavía, Houston tiene, se me escapa el nombre del chamaquito del número siete, Houston tiene un jugador que parece que va a ser un dogo, se me escapa el nombre del hermano, también que yo habló del... Whitmore, Can Whitmore, Can Whitmore, ese chamaquito brinca bien, parece que va a ser un tirado, que ese alabaga quizás vaya a ser el churingal del futuro, porque la gente no se acuerda, y Houston realmente pierde el churingal que empezaba, por la situación de Kevin Porter, y eso nos creó un hoyo tan y tan brutal en el perímetro, porque Jalen Green no puede meter dos canotos de tres corridos, que realmente Houston está buscando un tirado desde el principio de temporada, pero en el escenario que yo estoy poniendo, el jugador que va a Indiana, no sabemos todavía quién sería. A mí Cam Whitmore me gusta, cuando hice el principio de temporada, hice el six-pack de los seis rookies que tenían que darle un vistazo, porque obviamente iban a estar muchos novatos, iban a estar en la conversación, los Thompson, Víctor Wombeñama, obviamente, Che Holmgren, Scott Henderson, pero mencioné seis rookies, y Cam Whitmore era uno de los jugadores que incluso, yo no recuerdo si estaba en la posición número dos, creo que estaba en la posición número dos, y ese jugador me gusta mucho, yo pienso que el drop vio bastante en el draft, para el talento que tiene, va a ser interesante ver si se puede desarrollar en Houston, y ver qué pasa con él. Pero bueno, pasemos al NFL, y vamos a empezar rápidamente hablando de los resultados del Super Wild Card Weekend, y empecemos rápidamente con los juegos del sábado 13 de enero, los Houston Texans arrollaron a los Cleveland Browns al sol de 45 a 14, el sábado también hubo el juego de los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins, ese juego tampoco fue cerca, 26 a 7 a favor de Kansas City, entonces, los resultados del domingo 14 de enero, tuvimos a los Green Bay Packers sorprender al mundo, al sol de 48 a 32, venciendo a los Dallas Cowboys en Dallas, mi respeto al compañero Omar ahí, entonces, el juego más cerrado de la jornada del Super Wild Card Weekend, fue el juego de los Detroit Lions y los Los Ángeles Rams, que fue 23 a 24 a favor de Detroit, y entonces, el lunes 15 de enero tuvimos dos partidos, Buffalo manejó con facilidad a los Pittsburgh Steelers, 31 a 17, y los Buccaneers vencieron fácilmente a los Philadelphia Eagles, 32 a 9, ahora, el próximo, la ronda divisional, tenemos un total de cuatro partidos, los Kansas City Chiefs visitan a los Buffalo Bills, los Houston Texas visitan a los Baltimore Ravens, los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Detroit Lions, y los Green Bay Packers visitan a los San Francisco 49ers, Martínez, pienso contigo, mirando el contexto de lo que estuvo aconteciendo en el Wild Card Weekend, en la familia Sports Choros Podcast, Omar y Anthony se fueron en sus selecciones 4 y 2, tú y yo nos fuimos al son de 3 y 3, ¿qué fue lo más que te sorprendió de lo que estuvo aconteciendo en el Super Wild Card Weekend? Mira, yo creo que, yo creo que el lugar ha sido lo del juego de Green Bay, por como fue Green Bay y Dallas, porque no es que Dallas no pueda perder, o que Dallas Prescott vaya, se vaya a hacer en los pantalones, no es eso, pero de la manera que fue ese juego, o sea, de la manera que eso opera desde el principio, en Dallas, la temporada, Dallas es un equipo loader, Dallas tiene una buena defensa, ya lo sabemos, o sea, esos reciben, ese C.D. Lamb, que está en un momento de su carrera impresionante, Dallas Prescott tuvo una tremenda temporada, el running AC, realmente sonó, este año fue inexistente, por decirlo de otra manera, pero no era para perder nosotros, ninguno de nosotros cuatro, en ningún escenario, poníamos a Dallas a perder, por lo menos en ese wild card, así que para mí, tuvo que haber sido el juego de Green Bay, y los Cowboys, hoy te repito, no porque han perdido, sino cómo fue, cómo fue que ellos perdieron ese juego, de una manera, pues, vergonzosa, este, obviamente, pues, esto trae un sinnúmero de historias después, que si el dirigente, que pase con McCartney, que si sale, que si no, que si, eso, verdad, eso es, eso, ya aparentó, indicar que, que el equipo va a retener a McCartney, verdad, así que, bien, ellos sabrán lo que hacen, lo cual, pues, ahí les adelanto, que no estoy de acuerdo con esa decisión, pero, pues, yo no, verdad, yo no, Jerry Jones sabrá, pero, pero para mí fue eso. Es una locura que los DACA boys determinen, o Jerry Jones terminen retener a Mike McCartney, y estábamos hablando fuera en el chat, y yo hice la pregunta, ¿cuál sería la excusa para poder justificar el retener a Mike McCartney? Y, y realmente la mejor excusa la dio mal de que, pues, tal vez que limpia el carro, le limpia el carro a Jerry Jones con excelencia, y, pues, por eso es, verdad, porque, bueno, no lo hay, Antonio mencionó, pues, continuidad, y, y, es una cosa increíble, o sea, pero la continuidad, realmente, pues, es bien, bien preocupante, porque tú no quieres continuar haciendo lo que estás haciendo, porque claramente ha lucido bien durante este curso de temporada regular, pero luego en los playoffs te caes, y, y, pues, es bien interesante, pero bueno, en fin, definitivamente que yo estoy de acuerdo contigo, Martínez, en el sentido de que si, si un resultado que sorprendió durante el transcurso del Super Wild Card Weekend, es ese, es el resultado de Green Bay, que haya ido a Dallas, Dallas que no había perdido la temporada regular en su casa, que no solamente que le ganaran, pero sino que de la forma aplastante que fue, o sea, ese juego no fue, dice 48 a 32, pero ese juego no fue ni cerca, ese juego no estuvo ni cerca, fue sumamente humillante para Dallas, y que Javi Jones simplemente pueda decir como casi yo voy a mantener a Mike McCarthy como dirigente, y no solamente que lo mantenga como dirigente, sino tomando en cuenta lo que existe actualmente disponible a nivel de coaching, es bien, bien sorpresivo, que tú me vengas a decir que Mike McCarthy es una mejor opción para los Dallas Cowboys, para la temporada del 2024, cuando miramos los candidatos que hay disponibles, y que están buscando un nuevo resurgir en una nueva casa, así que Omar, háblanos de tu equipo, no sé si hubo algo más que te haya sorprendido, adicional a lo que pasó con Dallas, en Dallas, háblanos un poquito del Super Juego Cartagena. Mira, yo sé que le sorprende a la manera, a mí me sorprende un poco la manera también, no me sorprende que haya perdido el juego, Dallas realmente ha terminado con el mismo récord, en las últimas tres temporadas, y ha tenido más o menos el mismo resultado de empleo, el problema aquí es que un séptimo seed nunca le había ganado un segundo, y el problema aquí, que para mí es lo más shocking, y para todos aquellos que van fantasy, el próximo divo Samuel se llama, es Reed, el jugador que tiene Green Bay, de wide receiver, ese muchacho lo ponen a correr, lo ponen a pasar, y él no cogió ni una sola yarda el domingo, y como que no tiraron una pelada, nos metieron 48. Yo después de esto, yo he analizado un poco la situación, y la gente no me lo va a creer, Jerry Jones es un hombre de negocio, él tiene una de las franquicias más caras, más valoradas económicamente de la historia, y de la actualidad, porque la marca de los Dallas Cowboys, es como decir los Yankees, es como decir el Barcelona, es como decir el Real Madrid, hay gente por ahí con una t-shirt de Dallas, y no saben ni de qué caramba significa la estrella, pero es un lobo mundial, yo no creo que realmente le importe tanto, si el equipo gana o pierde, aunque la gente no me lo crea, él quiere mantenerse competitivo, y siempre que para él sea un buen negocio, y el equipo genere ganancias, pues puede seguir manteniendo a sus panas, que él pueda controlar de dirigente, porque, bueno, yo no creo que hay una franquicia, que haya mantenido, por ejemplo, nosotros tuvimos de dirigente a Jason Garrett, que no había tenido experiencia como coach, en ningún sitio, sea como dirigente, o como tal, y lo trae a un equipo que, se supone que es una de las franquicias históricas de la NFL, y el tipo, literalmente te cuesta jugar de playoff, cuando ofrezó a su kicker, y no lo votaron, después de eso estuvo un tiempo más, y tú crees que a este lo van a votar, porque haya cogido una pena, realmente Jerry al final del día dice, ah, si no lo voy a votar, como quieras, mira todo el dinero que hicimos este año, y con ese estadio, que es un imán de hacer dinero, tiene uno de los estadios más modernos del mundo, y con más capacidad del mundo, realmente Jerry, ya a los 82 años, yo creo que hace más de 10 años atrás, realmente, después de que haga los playoff, y él tenga una ganancia al final, a él no le interesa mucho, si el equipo gana el Super Bowl o no, porque, si no, fuera más proactivo, dejar el control a, a, de la toma de decisiones de fútbol, a otras personas, él como entiende, de que él ganó tres Super Bowls, tomando las decisiones, hace 28 años atrás, pues él piensa que él está capacitado, para el asunto, y pues llega un momento dado, en que cualquier dueño, tiene vergüenza, y dice, no es que Jerry va a vender el equipo, pero por lo menos dice, vamos a tener un gerente general, a ver si la cosa cambia, él no tiene, él no tiene orgullo, orgullo competitivo, siempre y cuando el equipo, la franquicia da dinero, pero esa es mi opinión, ay, en cuanto, algo que más me dolió, jajajaja, claro, pero los Rams, este, tuvieron, 30 veces la oportunidad, para, para poder hacer igual al final, yo, yo pensaba que los Rams, tenían una oportunidad real, de ir al Super Bowl, y bueno, perdieron con, perdieron por un puntito. Realmente los Rams, desaprovecharon una gran oportunidad, en múltiples ocasiones, ellos no ejecutaron en el Red Zone, el juego se define, Detroit pudo ejecutar en el Red Zone, los Rams no, y ahí fue que se definió, porque el juego se define, por un juego, por un punto, perdón, y, y, y los Rams tuvieron un montón de film, por eso al final del partido, yo creo que, que sí, que es otro, otro partido, fue el mejor partido, del fin de semana, de los seis juegos que hubo, ese fue el mejor, y definitivamente que, que está brutal, y by the way, la, yo creo que la NFL, no, no, no fue planificado, ¿verdad?, porque hubo un cambio en el esquedio, por la situación de Búfalo, y el clima en Búfalo, pero el hecho de que el sábado hayan dos juegos, el domingo dos juegos, y el lunes dos juegos, eso estuvo, no sé, como que es algo que pudiera, pudieran analizar para, para un futuro, pero bueno, pasemos entonces a, a lo que va a estar pasando, en los juegos divisionales, ya mencioné los matcheos, son cuatro matcheos, en particular, y comencemos con el primero, de, del sábado, 20 de enero, y es el partido, entre los Houston Texans, y los Baltimore Ravens, Omar, ¿a quién tiene que andar, en este partido? Bueno, tú no sabes cuánto me gustaría, así que los Texans, simplemente, para, para fastidiar, a un pana, del chat, pero no, hay que, hay que ser responsable, y los Reis van a ver, de ganar el juego, especialmente el juego, siendo, en Baltimore, pero, yo entiendo que a los Texans, le van a hacer a pasar un buen susto, so, pero, los Reis van a ver, pero vale, Martínez, ¿de acuerdo, o en desacuerdo, con el compañero Omar, en base, a, a su selección, Texans y Ravens? Sí, va a ganar Baltimore, este, yo, lo que, lo que quiero, es que, que nos regalen un buen juego, que, que, que no se dejen, verdad, que no, no simplemente digan, wow, ganamos wild card, llegamos lo más, ya cumplimos, por más, por demás, de lo que teníamos que hacer, así que no, que es un buen juego, pero yo creo que al final, la defensa de Baltimore, va a ser la clave, la Marjasson también está, en tremenda temporada, verdad, eh, y siempre, con un kicker como ese, en juegos de playoff, eso es una ventaja, independientemente, el de Texas no es malo, pero obviamente, pero, eh, estoy con Baltimore ahí. Muy bien, sí, ahí me tengo que ir con ustedes, eh, yo creo que es una línea, Baltimore ha sido el mejor equipo de la temporada regular, eh, el único equipo que se le ha aproximado, a nivel de victorias y derrotas, eh, San Francisco, pero, en el gesto, Baltimore manejó con facilidad a San Francisco, por ende, es bien difícil, tú decir, que, que Baltimore no ha sido el mejor equipo de la temporada regular, y, Lamar Jackson ha jugado espectacular, realmente, Lamar Jackson entró a esta temporada con, con muchas preguntas que tenía que contestar, y, y las ha contestado todas, eh, y ha puesto los números, ha justificado el contrato que Baltimore le dio, ha, ha justificado, eh, todo lo que pasó durante el percurso de la temporada pasada, y lo que pasó que los hizo, o sea, es histical. Ahora hay que demostrarlo en la, en la postemporada, me encantaría decir que fue un buen juego, quisiera ver un buen juego, quiero ver un buen juego, un juego cerrado, pero va a ser interesante ver si Baltimore puede, este, o sea, o Houston puede dar un, un buen partido, un nuevo cerrado, me encantaría que fuese así, pero mínimo, mínimo, este, creo que, que, este, Baltimore debe ganar este partido, eh, si diría un, si diría una, una puntuación voy a decir, 32 a 28, pero, pero vamos a favor de Baltimore. Muchos puntos fallos en esa revisión. Vamos, vamos a ver. Eh, pasemos entonces al próximo partido de, el sábado 20 de enero, y es el juego entre los Green Bay Packers, y los San Francisco 49ers. Martínez, ¿a quién tiene que ganar en ese partido? 49ers. Así de simple. Es difícil, es difícil, ¿verdad? Visualizar que, que Green Bay, con esa juventud, pueda ir a San Francisco, y ganarle a San Francisco, estoy de acuerdo contigo. Si eso pasara, cómo sería gracioso. Pero, pero no va a ser, pero no va a ser gracioso para Green Bay el, el sábado. Sí, este, eh, Omar, de acuerdo y desacuerdo, San Francisco, es una línea. San Francisco debe ganar, obviamente, pues nadie pensaba que, que ellos iban a ir a Dallas, iban a ganar, hace 48 puntos, maybe, van a San Francisco, y hacen 28, y con eso les da, pero, este, la realidad es que, claro, tíralo, tal vez como el tirano. no, 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 como dicen los americanos para, para el juego que tuvo Green Bay, tal vez no sabía si cerrarle a Jones o, 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 o desplegarse para que no los mataran por el aire, eh, yo no creo que Jones vaya a tener ese juego contra San Francisco, este, pero, pero nuevamente, al igual que el de los Terzans y los Ravens, eh, este pienso que, que pudiera ser más cerrado que ese de los Terzans y los Ravens, porque, la, lo bueno que Green Bay es que Green Bay está jugando con Chavos del Banco, so, este, yo de acuerdo, no, no tiene nada que perder, yo de acuerdo, Texans tampoco, pero Green Bay es un equipo más completo, so, vamos a ver qué pasa. Entonces, pasemos a los partidos del 21 de enero, y pues, empecemos con el juego, ahí me intriga este juego un montón, me intriga un montón este juego, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, Omar, a quién tiene que ganar en este partido y por qué? Tampa, este, yo, yo sé que, que Jared Goffa ha tenido una tremenda temporada, pero, a veces él desaparece por el momento, y, nuevamente, Tampa juega duro, y, no tiene nada que perder, yo creo que Detroit, pues, al ganar la división, después de tanto tiempo, y, ganar un juego de playoff después de tanto tiempo, pues, tiene, muchas expectativas, y, esos equipos no están tan lejos uno del otro, y, yo creo que Tampa le mete el tablazo. Martínez, de acuerdo y desacuerdo, ¿quién tiene que ganar en ese partido? Estamos ante dos equipos que, permiten muchas yardas por aire, voy a ir por partes, ambos equipos permiten muchas yardas por aire, eso le favorece a Tampa, en mi opinión, me gusta los receivers, veteranos de Tampa, lo mencioné la semana pasada, que eso iba a ser un factor clave, en el juego de contra Filadelfia, Tampa defiende mejor, aunque mucha gente pudiera pensar que no, ellos terminaron, por lo menos en números, sextos en yardas permitidas, ¿verdad? Por encima de Detroit, hay una estadística bien interesante, Omar menciona que es un juego bien parejo, y estoy de acuerdo, ambos equipos terminaron empate, con 41.5% en jugadas, completando en el third down, mi gente, completar en el third down, eso es clave en estos tipos de juegos, vida o muerte, así que es un juego bien interesante, yo estoy con Tampa también, estoy totalmente de acuerdo con Omar, me gusta, me gusta Tampa, yo sé que mucha gente, su deseo de que el underdog, y que a la gente de Detroit le vaya bien, puede pensar que Detroit va a ganar el juego, yo lo sé y lo entiendo, en un juego cerrado, no me malinterpreten, pero estoy de acuerdo con Omar, yo creo que ellos ya, pues pudiera hacer que estén un poco embriagados, por lo que pasó la semana pasada, me gusta, me gusta lo que veo en Tampa, ojo con eso, este, jugadores rookies importantes en el equipo de Detroit, este, verdad, el aporte es positivo que jugó, y anotó en ese juego, pero no dejan de ser jugadores rookies, y los jugadores rookies son inconsistentes, no importa, lo que hayamos visto en temporada, regular, yo creo que a Detroit, le van a dar allá en Detroit, el, el, el domingo, nuestro compañero Charlie, nos va a decir, por qué eso no va a pasar, pero no le hagan caso, no le crean, usted confíe, en lo que le estamos diciendo, va a ganar Tampa, y que quede grabado esto, y que quede grabado esto, la gente no respeta Tampa, esa es la única razón por la que la gente no respeta Tampa, y él tuvo tremenda temporada, y lo, pero, pues, como es Baker Mayfield, fue un pick, alto del draft, entonces, yo creo que fue el primer pick del draft, y no funciona en Cleveland, pues, ya la gente ahí le pone el sello, ajá, pero es un peligro, el chamaco no juega mal, no, este, mira, pues, yo pienso que, que la, que, yo pienso que, para, para el caso de Detroit, la cosa se ha alineado, la cosa se ha alineado para ellos, juegan en su casa, eh, es un juego que, pues, mucha gente pensaba que iba a ser, eh, iba a ser complicado, sobrepasar la, la, la montaña que eran los Rams, pues, la veteranía, Matthew Stafford, como los Rams venían jugando, sobrepasaron eso, no fue el juego que mejor ejecutaron, y aún así pudieron, sobrepasar esa, esa línea, el hecho de que Sam Laporta haya jugado, eso, un, un, es positivo, yo pienso que, Tampa lució, eh, lució bien, contra Philadelphia, pero Philadelphia es un equipo que ha estado, eh, se desintegró, en la recta final de la temporada, simplemente se desintegraron, y no fueron, en nada, los últimos ocho juegos, nada de lo que pudieron, eh, lo que demostraron en la primera mitad de la temporada, son, lucieron imponentes, pero, eh, hay que tomar dos factores, y no nos podemos empregalar con el éxito que tuvo Tampa en ese partido, y a pesar de que Tampa no solamente en ese partido, Tampa ha jugado sólido en la recta final de la temporada, las últimas cinco semanas de Tampa ha sido sólida, las últimas cinco semanas de Baker Mayfield han sido sumamente sólidas, pero muchos de esos juegos han sido en su casa, juegan en la carretera, juegan en un juego con techo, eso va a ser interesante ver, ¿verdad? y eso pues también en cierto punto le favorece a Tampa, porque no tienen que jugar en un ambiente frío, como, si se ha sido Detroit afuera, o si se ha sido Kansas City, un búfalo, que tú tienes que jugar como en ese ambiente, porque Baker Mayfield no necesariamente tiene el brazo más potente de la liga, pero aún así yo pienso que Detroit les va a ganar, yo creo que va a ser un buen juego, va a ser un huevo cerrado, pero yo pienso que Detroit eventualmente va a sobrepasarse, y yo creo que el factor del parque local va a influir mucho, me podría estar equivocando, pero como él dice, no mucha gente respeta a Baker Mayfield, y estoy completamente de acuerdo contigo, yo pienso que mucha gente pasa por desapercibido a Baker Mayfield, pero de igual manera lo hacen con Yarek Goff, y lo que Yarek Goff hizo en el pasado partido, es bien impresionante, tomando en cuenta que jugó contra el equipo que lo descartó, lo draftea número uno, él lo lleva a un Super Bowl, lo descartan por completo, lo tiran a morir a Detroit, y lo que Yarek Goff hizo el pasado domingo, el pasado fin de semana, fue sumamente impresionante, y my props to him, y yo pienso que el hecho de que, Detroit te puede ganar de diferentes facetas, tanto en la carrera como en el aire, yo pienso que va a ser bastante interesante, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, pasemos al último partido, y me intriga mucho saber qué piensan de este partido, pero bueno, en fin, empiezo con Martínez, Martínez, el juego de los Kansas City Chiefs, y los Buffalo Bios, a quien tienen ganando, y explican un poquito de tu perspectiva del mismo. Oye, yo creo que, por lo que estamos viendo, los juegos del domingo, yo creo que sobrepasan a los juegos del sábado, ese juego del domingo, ahí me hicieron una invitación para el sábado, que no puedo asistir, yo soñé que me invitaban el domingo, y no el sábado, así que, pues voy a, déjame ver si se me da eso. Así que. Se puede parar aquí. Es broma, broma. Es broma. Pero, nada, si Taylor Swift no fuera al juego, yo diría que gana Kansas City, pero como va a estar en el juego, me toca ir con Buffalo. Yo creo que Buffalo es el momento. Ellos, como las palabras no son mías, son palabras de Charlie, y le caen al dedo. Ellos aprendieron a ganar al final de la temporada, con los ajustes que hicieron, nuevo offensive coordinator. Así que yo creo que estoy con Buffalo. Yo entiendo que Kansas City no estaba en un buen momento. yo sé que la semana pasada ellos se limpiaron a Miami bastante fácil. Pero, Kelsey no se ve tan bien. Yo sé que era un ambiente frío y demás, tropeando pases, pero realmente él no tuvo una buena temporada de lo que esperamos de él. Así que yo veo este juego, yo veo un dominio de la carrera. Yo sé que ellos tienen a Pacheco, pero yo veo que en overall, incluyendo quarterback y running back, Buffalo va a correr más yardas que rushing yards, que el equipo de Kansas City. Y yo creo, a menos, a menos como ya dije, que no vaya Taylor Swift o que Travis Kelsey tenga este juegazo que siempre nos ha acostumbrado y pase las 100 yardas, haga dos touchdowns y le haga la vida imposible al equipo de Buffalo. Yo creo que en esta estoy con Buffalo, así que yo creo que se aproxima por ahí la semana que viene Buffalo y Baltimore. yo creo que es lo que lo que se aproxima la semana que viene. Un poquito ese. Oval, háblanos de Buffalo y los chips. ¿A quién tiene que andar? Yo no creo que ese juego sea cerca. Honestamente, yo se va a meter en Buffalo y ochar en su mente y en la mía. Piensa que es el mejor quarterback de la NFL y yo creo que lo va a demostrar el domingo. Es una pena, las muchas lecciones que ha tenido Buffalo en defensa. Pero, mano, o sea, Kansas City ha sido un asco todo el año. O sea, en el último juego de la temporada regular que fue, en lo que fue el de los Bengals, me puedo equivocar y creo que fue el penúltimo. Al final, finalmente se vio la defensa apretar un poco contra un backup quarterback y este juego contra los Dolphins, aún lo mal que jugó Tuba todavía empezó en el tercer quarter. Los Dolphins estaban en una jugada de poder bregar el juego. Cuando Tyree Hill hizo el touchdown, hay mucha gente dentro del pánico porque Kansas City no ha jugado bien. En ningún lapso de la temporada ellos han tenido tres, cuatro juegos dominantes. O sea, ellos han ganado juegos porque son Kansas City, tienen talento y demás, pero su mejor arma este año no ha funcionado. Yo sé que Isaiah Pacheco es un overachiever bien brutal, pero tú no piensas que ese es el running back que te va a llevar a la victoria un Super Bowl. Búfalo con mucho mejor rushing yards este año que el Kansas City de México. Eso depende mucho de los challenge, pero bueno, no, yo pienso que ya se acabó el vacilón. Si ese juego hubiera sido en Miami, sabrá Dios, y tú hubieras jugado con un poco más de cojones, sabrá que caramba hubiera pasado. Porque independientemente del frío, el tipo estaba tirando la bola a recibir de ocho pies y él no tiene ninguno que ha ido a ocho pies y no pueden coger la bola. El quarterback de esta semana no va a ser tú, va a ser Josh Allen en su casa y yo pienso que finalmente Kansas City va a implosionar como se supone que pase. Ese equipo no ha jugado bien y no ha sido consistente en ninguna faceta del juego. Quizás lo más consistente que ha tenido este año es Pacheco. Kansas City no tiene un go-to receiver y por más que la gente hable de Rice, Rice es un rookie, yo no pienso que el juego va a ser ni cerca. El mejor correo para esta liga se llama Patrick Mahomes. Que no te quepen, que no te quepen ninguna duda de eso y lo demuestra el domingo. Kansas City le va a ganar a Buffalo en Buffalo y le van a pedir la bendición. Gracias por participar. Huevo cerrado, huevo cerrado, pero este juego lo va a ganar Kansas City con un fijo al final del partido, y va a pasar exactamente lo que pasó hace un par de años atrás, huevo cerrado, pero la bola al final del día la va a tener Patrick Mahomes, Patrick Mahomes va a llevar a ese equipo al fijo al range y se va a acabar con un fijo al final del partido. Aquí Kansas City va a ganar este partido. Kansas City a nivel de hombre por hombre tiene la mejor defensa y yo pienso que la carrera de Kansas City a nivel de running backs es mejor, obviamente como dice los números de Búfalo a nivel de la carrera cuando tuvieras el overall pues sí hay que tomar en cuenta el fenómeno que Josh Allen infla los números de la carrera de Búfalo pero Búfalo no corre la carrera Búfalo no corre bien ellos tuvieron ese tramito ahí donde el club estuvo haciendo el aguaje pero Kansas City defiende y Kansas City como que perdió el rumbo en un momento en la temporada dado a la mala ejecución ofensiva de ese equipo ellos mantuvieron mucho tiempo a la defensa en el campo de juego y como que se estaban desgastando pero vienen por ahí yo pienso que la defensa de Kansas City viene para este momento los va a mantener en el partido yo creo que al final del día Patrick Bajos va a demostrar por qué él es el mejor core impact de la liga y a las personas que al sol de hoy todavía tienen algún tipo de duda de que él no es el mejor core impact de la liga pues les va a contestar en ese momento de que hey I'm the guy vamos a ver qué va a hacer ¿quién? Ya le imagino todavía no ha confirmado su participación en el partido Baby ahí Baby ahí Baby ahí el juego no está en pleno pero después de escuchar esto Omar pícame unas llamaditas ahí vamos a ver no, no, no vamos a ver bueno 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 vamos a ver así me gusta me gusta esto que estoy escuchando porque o sea que la semana que viene Kansas City y Baltimore tú tienes que ese juego ese juego siempre va a ser en Baltimore no importa que sea Baltimore tiene el mejor record de la NFL no, no, no yo no creo que ellos vayan a poder Bajón Bajón es tremendo cuerpo no es mal interpretar futuro salón de la fama pero yo no creo que él tenga la barra para arreglar algo de momento que no ha podido resolver en toda temporada y estoy de acuerdo con Omar Kansas City esto huele a Super Bowl esto huele a Púlpalo y San Francisco no me gusta oye y si el peor es el final del día la final de la conferencia AFC se da entre entre Josh Allen y Lamar Jackson es un tremendo partidazo es un tremendo partidazo o sea que aquí la platicada no pierde pero bueno yo no yo bueno yo he vivido toda la temporada fiel a Patry en todos los sentidos incluyendo Fantasy no voy a bajar no voy a bajar no voy a bajar no voy a bajar tienen que tienen que matarlo en la raya y no lo han matado no lo han matado todavía todavía está de pie y ganó ganó la primera ronda y la ganó cómoda al final del día ese juego fue cómodo a ver qué pasa a ver qué pasa pero bueno antes que termine yo quiero dejar claro que obviamente yo no me soledadizo por los comentarios de mi responsabilidad de él yo no verdad esta no la vi venir honestamente yo la Detroit me la imaginaba porque él está en la agua con Detroit pero no me la imaginé esta no la vi venir así que pues está bien no mira le voy a decir otra cosa esto es un preview del próximo Fantasy Corner en agosto yo sé qué jugador Chali no va a la pierda yo que viene a ver que lo jueguen en quinta ronda se lo dije la segunda semana y se molestó conmigo en vivo está bien está bien estamos bien estamos aquí estamos aquí de pie con vida así que está bien pero bueno vayan a darle en el comentario déjenos saber sus picks porque obviamente mucha gente son expertos pero no nos dejan registrados que ellos piensan al respecto así que pueden ir a YouTube pueden ir a Facebook y dejarnos saber cuáles son sus selecciones para esta ronda divisional y estaremos al pendiente esto ha sido todo por el episodio 189 de la dimensión que nosotros llamamos por Chalos Podcast mi nombre es Charlie compañero Martínez compañero Omar recuerden que nos pueden seguir en Facebook Instagram TikTok y también en nuestro canal de YouTube así que gracias por su sintonía gracias por su apoyo y nada mi gente hasta la próxima